¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Tenso fueron los momentos cuando un grupo de médicos y funcionarios de la atención primaria se instalaron en el edificio conciertorial para solicitar la salida del director de salud municipal, Rodrigo Larcón. La manifestación realizada por unas 50 personas se desarrolló en los precisos momentos en que se efectuaba al interior una conferencia de prensa con participación del alcalde, Renat Renat Quinteros y el propio Larcón. Al referirse a la movilización y al paro de los consultorios, el jefe comunal dijo que esta actitud la atribuye a que los médicos y odontólogos quieren seguir percibiendo el 75% de la asignación en sus sueldos. Y eso es incomprensible porque tal como lo he dicho, este año eso no significó 650 millones de pesos y el próximo año va a significar más de 700 millones de pesos. No es posible que estemos destinando 700 millones de pesos solamente a 60 personas. A 60 personas, ese es el problema. ¿Por qué no pueden recibir una asignación, digamos, los auxiliares, los paramédicos? Quinteros añadió que la asignación se va a seguir pagando, pero no a la gente que esté meses con licencia o que simplemente no llega a trabajar. Nosotros necesitamos profesionales que atiendan a nuestros pacientes, que den satisfacción a la atención, que el paciente se sienta grato cuando llega a nuestros consultorios. Eso necesitamos. Y a pesar del tenso ambiente en las afueras del Departamento de Salud, el alcalde abandonó el lugar y dedicó unos minutos para conversar con los dirigentes. De hecho, logró tranquilizar los ánimos y establecer un acuerdo para una reunión el viernes 11 en la municipalidad, donde se intentará llegar a un entendimiento en los temas más complejos, aunque mientras, el paro continúa de manera indefinida.